¡Qué gustazo es estar aquí en la cocina! Siempre con Meli, siempre con buen ritmo y siempre con buena energía. ¿Cómo estás? ¡Qué gustazo! ¡Me encanta! Además, eres mi amigo secreto. Este es un regalito extra que te estoy dando. Me encanta. Mira, aprovechando el 14 de febrero, hoy tenemos algo especial, ¿verdad? Que es Pablovas. Pablovas, no. Así, Pablovas, no. Pablovas, ¿verdad? Pablovas, ajá. ¿Qué son las Pablovas, Meli? Miren, esto es un postre muy rico, característico, pues, un poco del Día del Cariño, porque lleva fresas, moras, frambuesas, el fruto este delicioso, que aparte es muy romántico y siempre le hace toquecito a este día especial. Así que son unas espumillas que ya hemos trabajado las espumillas acá, y si no, sígueme en mis redes sociales, ahí voy a estar publicando la receta. La mención, ¿sí? No, no, no. Pero si no, compremos espumillas y lo podemos ir armando igual en unas copitas. La idea es tener estos circulitos de espumillas y los vamos a rellenar. Así que los ingredientes son espumillas, o si las queremos hacer, sígueme en mis redes para saber la receta. Si no, compren espumillas. ¿Y estas las venden así, no? Si encuentras de estas que son así como vasitos, sería genial. Y si no, compren de las otras y las pueden ir armando en una copita muy coqueta. Vamos a necesitar crema para batir, pero crema dulce, crema de repostería, perdón. No tiene que ser dulce porque de por sí ya la espumilla es dulce. Y le vamos a poner un poco de chocolate también a la base para impermeabilizar la espumilla. Lo dijiste re bien, aunque no sé qué significa, pero sí, impermeabilizar la espumilla, para que no absorba. Para que no se nos humedezca tanto, porque recordemos que la espumilla es clara, clara de huevo y azúcar, ¿verdad? Y frutitas rojas, en este caso, fresa, mora, frambuesita y unas cucharitas de chocolate que las venden en el súper. ¡Qué genial! ¡Perfecto! Y por supuesto, Anabeli, que no puede faltar en mis postres ni en mi cocina, hoy, mermelada de fresa Anabeli, que esta también nos va a ayudar a darle ese sabor de dulzura a este postrecito espectacular, especial para el Día del Cariño. Meli, qué linda esta receta, porque la verdad es que podemos acoplarla para nuestra pareja, para esa persona especial, a la que le queremos dar algo especial, algo diferente. Este es un buen regalito y además es personalizado, porque lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Claro, y además es muy fácil, van a ver. Así que Tony, me va a seguir ayudando. Vamos a meter esto al microondas para que se nos derrita. ¿Cuánto tiempo, Meli? Empecemos con unos 35 segundos, lo sacas, lo mueves, otros 20 segundos, lo sacas y lo mueves, ¿verdad? Bueno, entonces, por otro lado, nuestra crema batida, no le vamos a poner ni azúcar ni miel, nada, porque ya de por sí la espumilla tiene mucho azúcar, le vamos a poner el dulzor que lo trae nuestra mermelada y el chocolatito también nos hace una base de dulzor. Y lo que queremos es hacer un balance y que no sea un postre empalagoso, ¿verdad? Que te quedes con ganas de querer comer más y no de ya no, ya no quiero, ya no quiero, sino comer más y pedir más, ¿verdad? Para que las personas que lo estén haciendo tengan la dicha de volverlo a hacer para ti. Eso, así que acá vamos a batir nuestra crema muy facilito, rapidito, con la batidora y si no, pues con las varillas, ahí hacemos un poquito de ejercicio para que nuestra cremita llegue a su punto. Aquí tiene que tener bastante cuerpo. Aquí hay una cucharita, mira Tony, así no se te dificulta. Y bueno, ahorita que es temporada del amor y la amistad, pues el rojo es el color que predomina, pero más adelante las podríamos hacer de melocotón, de manzana, de lo que a ustedes se les vaya ocurriendo, pueden ir a hacerlo con su fruta favorita hoy, porque nos estamos enfocando en este día maravilloso que es compartir y el rojito pues es característico, ¿verdad Tony? Así es Meli, pavlovas, estas pavlovas, ¿de dónde surgen? ¿Cómo las descubriste en tu vida? Pues yo las descubrí una vez, no, que tenía... Ah, bueno, después les cuento cómo las descubrí. Claro, después dice, seguimos con más en la cocina y ¡eh! ¡Sorpresa! Ahí está Meli. Es decir, no se preocupen, no es tan desastroso porque está Meli, es que me vieron a mí, todos se asustaron, pero aquí está la Meli, porque estamos haciendo estas pavlovas, ya descubrimos el origen de las pavlovas Meli. A ver, diccionario, ¿tí? Hicimos la investigación respectiva y las pavlovas provienen de Nueva Zelanda, ¿verdad? Inspiradas en Ana de Pavlova, que era una bailarina de ballet ruso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, imagínate. Muy bien. Si me contratás, puedo hacer tu anexo de las recetas, ¿verdad? Mi diccionario de cocina. Una receta, sí, me parece. Bueno, Meli, ¿qué es lo que hicimos ahora? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que, infermeabilizar nuestra espumilla, porque la crema, pues, va a humedecer muy rápido nuestra espumilla y se nos puede aguagar o poner, pues, muy suavecita. Al menos que la vayamos a comer rapidito, la verdad, háganlo directo también, pero el chocolate combina muy bien. Lo que sí que tiene que ser un chocolate que no sea tan dulce, busquen uno que sea 70% cacao, porque no va a ser tan dulce y no va a ser ese contraste de... Porque todo lo demás es muy dulce, la espumilla es muy dulce de por sí, ¿no? Claro, así que entonces, con una cucharita y ya nuestro chocolate, lo que queda del chocolate... Y todavía me voltea a ver a mí, si fue Páez. Bueno, le vamos a poner acá, vamos, Tony, vaya haciendo su espumilla. Sí. Esta, aquí abajito para hacerle. Miren, igual, si hacemos nuestra mezcla de las espumillas, que es clara y azúcar, igual podemos hacer besitos con las espumillas, los llenamos de chocolate o los cubrimos con chocolate y queda espectacular. De verdad, la combinación espumilla y chocolate es deliciosa. No sé si, Tony, ¿las has probado o así? La he probado, pero no en este formato de pavlovas, digamos. Es que esto me intriga, la verdad es que me intriga, porque a mí ayer me habían dicho, no, es que los panchos están despedidos, porque ya contratamos a una chef profesional que va a hacer unas espumillas. Yo dije, ah, bueno, van a hacer espumillas. Yo todavía me puse a investigar cómo se hacen las espumillas, después me dijeron, no, no son espumillas, son pavlovas. Bueno, eso ya está un tema, pero... Pero esa base de espumillas, además tengo un panchito hoy conmigo, así que... Un panchitititititío. Además, es mi amigo secreto que ya no son secretos. Ya no somos secretos, nunca lo descubrí, Meli, hasta hoy, gracias por los regalitos, gracias por el pachoncito para la leche. Ya viste, justo para ti. Ahí está, mira. Va, muy bien, Tony. Así que esto, tenemos que esperar a que se nos ponga duro el chocolate, para mientras podemos ir adelantando con nuestras frutas. Podemos ir cortando las fresas, las moras no las vamos a cortar, ni la frambuesa, pero la fresa sí, porque eso nos da un toquecito espectacular. Hola, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Es que aquí, aquí hay, en la cocina pasan todos, cuando hay cocina, todos pasan. Si quieren, denle un pase adelante, maestro. Sí, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, este es el restaurante. Es un restaurante melicioso. No importa, no importa, estamos en casa y así hay que sentirse como en casa, estar relajaditos. A cubriémonos, porque esto, miren, cada vez las frambuesas van bajando, las fresas, el chocolate, no. Se va acabando, se va desapareciendo, nos damos la vuelta y no hay. No hay, no hay. No sé por qué, así, no sé por qué. Belli, ya estamos por terminar estas pavlovas, ¿verdad? Ya estamos por terminar, la crema ya está en su punto, como pueden ver. Así que, si quieren, en lo que monto, nos vamos al paso a paso de esta deliciosa receta, gracias a Ana Belli. Perfecto, veámoslo. Paso a paso, gracias a Ana Belli, para que tengan ustedes esta receta completa. Ah, bueno, entonces empecemos. Ya sabemos, compremos espumillas y no las queremos hacer en casa, pero son muy fáciles y prácticas de hacer. Y si las hacemos, tenemos el chance de poder hacer como estos vasitos de espumilla. Y si no, pues compramos de las que encontramos en los supermercados y las vamos a trocear un poquito, las colocamos en una bota, en una copa, les ponemos chocolate y vamos a ir armando entonces lo siguiente. Vamos a ir colocando un copón de crema batida. La crema batida no tiene absolutamente nada, porque este va a ser el balance de lo que necesitamos dulce. De sabores. De sabores, ajá, para que no se nos sea un postre empalagoso. Ok. Aquí vamos poniendo una cucharadita de crema. Ya nuestro chocolate está duro, esto nos ayuda a que se intermedialite un poco más nuestra espumilla. Esa palabra está interesante. Y no se nos aguade tan rápido la espumilla. Así que ahí va la cremita batida. Perfecto. Esto es lo de la foto. Y se acaban. Y ya la vamos a empezar a decorar entonces con lo que querramos. Fresitas, moras, ahorita pues es esta época. Las fresitas van al revés. Ajá, siempre pongamos el lado más bonito de la fresa, porque la fresa tiene muchos colores, así que aprovechémosla, ¿verdad? Vamos a ponerle unas moritas para hacerle ese contraste también de sabor y de acidez. La frambuesa que no puede faltar también y el toquecito especial que traje hoy también para todos ustedes es nuestra mermelada de fresa de Anabel y por supuesto siempre dándonos calidad, tradición y experiencia. Y con cualquiera de nuestras deliciosas mermeladas usted puede realizar este increíble y delicioso postre porque nos da muchísimo sabor y hay de todos los gustos. Podríamos usar la de mora, la de manzana, la de naranja, la de piña, en este caso hoy la de fresita porque estamos en la época del amor y la amistad. Así que seguimos decorando ahí y para darle un toquecito más especial le vamos a poner una cucharita coqueta de chocolate a cada una. Y eso lo encuentras en el súper igual también. Y si no, pues decórenlo con un poquito más chocolatito rallado y ahí. Vayan inspirándose para darle ese toquecito especial. Pero ahorita viene entonces la magia que solo Anabel y no la puede dar poniéndole unas gotitas o unos besitos, como siempre le digo yo, de esta deliciosa mermelada de Anabel. Y así que chicos, ¿quién quiere Pablova? ¡Yo! ¡Vénganse para acá! Pasen adelante, vengan los que quieran probar, pasen adelante. Este es ahora o nunca porque si se desaparecieron por aparte, en conjunto se van a desaparecer más rápido. Vénganse para acá porque aquí está lo rico. Bueno, 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 bueno. Así que vayan agarrando ahí su espumillita. Vayan agarrando, vayan agarrando. Ay, sí, pero la espumilla dije yo. Ay, perdón, yo me emocioné. Vayan de agarrar lo que no es la espumilla. ¿Y cómo es? Y vayan de agarrar, y vayan de agarrar. Y vayan de agarrar. Así que ya saben, compartir, hacer algo rico no vale más algo que lo hacemos con nuestras propias manos y con mucho cariño. Así que hoy, de parte de Anabeli, feliz Día del Amor y la Amistad para todos ustedes. Hay que limpiar esto, permiso. ¡Gracias!